Bailando, así recibieron los alumnos de la institución educativa Escuela Normal Sagrada Familia a los cerca de 50 abuelos del CPSAM que el pasado 13 de agosto visitaron sus instalaciones para recibir un homenaje en este mes del adulto mayor. A ver, nosotros cada año celebramos el Día del Adulto Mayor, el Día de Nuestros Vecinos. En unas ocasiones los hemos llevado de función a la escuela, ahora aquí donde está la normal y con los estudiantes de 10 y de 11 los traemos, los llevamos, les damos su almuercito y cada grupo le organiza una ancheta al abuelo que le tocó durante el mes. Cada uno de los abuelos tiene un grado que lo apadrina y en ese merecido homenaje, además de un delicioso almuerzo y las presentaciones culturales, les tenían también un regalo que alegró sus corazones. No, ¿para qué? Pero yo sí le doy las gracias mucho, mucho a la comunidad urraeña que en este casi año que yo llevo de directora y dos que tuve de representante legal, la gente es demasiado, demasiado colaboradora y a los abuelos nunca nos los han abandonado. Siempre, siempre que yo he extendido la mano para pedirles, para solicitarles, ahí han estado prestos. En eso sí, eterna gratitud. A ver, a nosotros nos llena eso de mucha alegría y a los jóvenes les tenemos que enseñar que quieran nuestros abuelos, nuestras personas mayores. Ahorita ellos a veces se sienten muy solos porque los jóvenes no los comprenden, no los apoyan. Entonces nosotros hacemos esta actividad también como sensibilización de nuestros jóvenes hacia los adultos mayores. Los jóvenes y los adultos mayores es el principal objetivo, donde los estudiantes aprenden valores como el respeto y a los abuelos se les regala una sonrisa en el otoño de la vida.